Chay amigos de Progues México, muchas gracias por sintonizarnos El día de hoy les traemos un video bastante educativo En este video vamos a tratar un tema llamado Missing Chains A pesar de que para nosotros es bastante básico Sabemos que hay bastantes personas que van comenzando Y quieren mejorar en su juego en Yu-Gi-Oh! Así que este editor les va a explicar un poco de lo que es el Missing Chains Y si este video les gusta por favor apóyennos suscribiéndose y dándole manita arriba Así que comencemos Entonces es el punto número 2 de esta imagen en el que vamos a explicar Lo voy a poner aquí más grande para que lo puedan ver Dice tal cual en español Y ojo porque está medio enredado ¿no? Pero este video justamente lo va a tratar de explicar con imágenes Para que se les haga más cómodo y más digerible ¿no? Dice así Si el efecto de activación de un monstruo cumple sus condiciones de activación Pero todavía no ha tenido la oportunidad de activarse realmente Porque todavía está en medio de una cadena o efecto de carta por ejemplo Y por lo tanto se está guardando para más tarde Pero su ubicación Asterisco Cambia entre el momento en el que se alcanza la activación del efecto de activación Y el momento en que realmente tiene la oportunidad de activarse Su efecto no se activa Asterisco en el campo, cementerio, mano desterrado en el deck, etc. ¿no? Como sea esto Es confusa la redacción Pero lo que te está tratando de decir aquí Konami Es la explicación de lo que yo conozco No sé si aparezca tal cual sino en el libro oficial de reglas Yo lo conozco como Missing Chance O Pérdida de Oportunidad ¿En qué consiste esto? Si una carta está moviéndose al lugar donde puede realizar su efecto de disparo Pero por alguna razón en medio de esa cadena pierde esa ubicación Pues en la resolución de la cadena Cuando esa carta tenga su posibilidad de activarse Su ventana de activación Pues no se va a activar Puesto que perdió el lugar donde tendría que estar la carta para activarse Y por ende pues pierde su oportunidad de activación Es igual de complejo como nos lo pone Konami A como se los expliqué ahorita Pero créanme Con los ejemplos que les voy a poner a continuación Vamos a entender cómo funciona esto del Missing Chance Del Pérdida de Oportunidad Y les voy a poner ejemplos de Desde el año 2012 más o menos Que yo empecé a jugar Yo empecé con Chaos Dragon Y a partir de ese momento Yo tuve que especializarme justamente en este tipo de condiciones Del Missing Chance Porque yo era vulnerable a todo ese tipo de jugadas Entonces voy a ponerle los ejemplos Igual empezamos con Chaos Dragon Y voy a empezar a explicar algunas situaciones similares A lo largo del tiempo Hasta llegar a la actualidad O al menos los más representativos Pero la principal carta que voy a abordar en este análisis Es el Diddy Crow ¿Por qué Diddy Crow? Porque mucha gente a partir de esa regla que acabamos de leer Tiene la idea o la confusión De si el Diddy Crow puede negar Entonces desde que estamos mencionando que Diddy Crow Niega una carta Ya estamos totalmente en un contexto Que no tiene que ver Porque la carta no niega tal cual Lo que hace la carta es remover la carta del cementerio En este caso Entonces la mayoría de los ejemplos los vamos a mencionar Cuando una carta llega al cementerio Pero por una situación como el Diddy Crow Pierden ese lugar de activación Y por ende pierden la oportunidad de activarse Entonces el primer ejemplo es el siguiente Voy a hablar de mi deck Chaos Dragon En algún momento yo utilice este deck Entonces ¿Qué pasaba? Yo activo Charge of the Light Brigade Vamos a ponerle aquí como cadena 1 Para empezar a resolverla Activo Charge of the Light Brigade Y tiro mis 3 cartas de coste Tiro un Eclipse Wyvern Una Maxi Y un Light Pulsar Dragon Esa es cadena 1 Lo que va a hacer mi oponente Ahí va a meter el Diddy Crow en cadena 2 Y su blanco va a ser el Eclipse Wyvern El Eclipse tal cual ¿No? El dragón del Eclipse El Eclipse cuando se va al cementerio Pues remueve un dragón del deck de nivel 7 o más Entonces vamos a resolver la cadena Cadena 2 el Diddy Crow va a remover a mi Eclipse Wyvern Y en cadena 1 Cuando resuelve la Charge of the Light Brigade Yo voy a añadir un Light Sworn Voy a añadir una Laila Entonces ¿Qué pasa con el Eclipse Wyvern? Como el Eclipse Wyvern ya no está en el cementerio A pesar de que llegó al cementerio por la carta que lo mandó Va a tener esa pérdida de oportunidad del Eclipse Wyvern Porque cuando puede él entrar digamos En esa nueva ventana de activación Él ya no está en el cementerio Entonces perdió su oportunidad de activación Independientemente de que haya estado en el cementerio ¿Vale? Este es el primer ejemplo Y vamos con otro más Que también ya tiene bastantes años ¿No? Para que vean que no es algo nuevo ¿Va? Si alguien tiene alguna duda sobre lo que estamos redactando y demás Ya saben me lo pueden dejar en los comentarios Y yo con gusto lo voy a aclarar O si no también Mario también está abierto Él también está Pues entiende también bastantes rulings de Yu-Gi-Oh Y podría aclararlos en algún momento ¿No? El ejemplo número 2 que les voy a poner es con Mermail Suponemos que yo tengo en la mano estas dos cartas Mermail, Avisteus y el Atlantean Dragons Yo lo que voy a hacer es meter en cadena 1 A este de aquí ¿No? A la Avisteus pagando como costo A la Atlantean Dragons Lo voy a mandar al cementerio Mi oponente va nuevamente a meter a Diddy Crow En cadena 2 Y su blanco va a ser el Atlantean Dragons ¿Cómo resuelve? Removemos a la... Dejen quito el Eclipse Wyvern Ya Removemos a la Atlantean Dragons Y eso fue la cadena 2 de Diddy Crow En cadena 1 va a entrar Avisteus Y me va a buscar a mi monstruo de agua Nuevamente aquí el Atlantean Dragons Va a perder la oportunidad de activación Porque a pesar de que estuvo en el cementerio Pagando como costo de un monstruo agua Ya no está ahorita En el lugar donde puede activar su efecto Entonces perdió su oportunidad de activación Nuevamente El Atlantean Dragons Al igual que el Eclipse Wyvern ¿Vale? Vamos con el siguiente ejemplo Que este también está Muy bonito ¿No? Este ejemplo Vamos a cambiar un poquito al Diddy Crow Vamos a poner que mi oponente tiene Tifón Eh... A ver déjenme hago algo Para que sea más claro A ver Vamos a suponer que yo tengo este escenario ¿No? Yo tengo The Nep en el cementerio Y tengo seteada esta carta de aquí Ya vieron que es un Call of the Haunted Pero está seteada ¿No? Lo que va a hacer mi oponente Es que va a activar Tifón Del espacio místico En cadena 1 Y su blanco va a ser mi carta set Yo lo que voy a hacer es Activar mi carta set Que es Call of the Haunted Call of the Haunted en cadena 2 Y voy a seleccionar a The Nep Lo que voy a hacer es En cadena 2 en la resolución Invoco a The Nep del cementerio Y cadena 1 Tifón va a destruir mi Call of the Haunted Entonces se va al cementerio Tanto The Nep como el Call of the Haunted ¿Qué pasa aquí? The Nep es la que tiene Esa pérdida de oportunidad Porque a pesar de que The Nep Estuvo en algún momento en el campo En el momento en el que Tiene ya su ventana O la posibilidad de entrar En su ventana de activación Ya no se encuentra en el campo Entonces The Nep Tuvo en este ejemplo Su pérdida de oportunidad ¿No? Su Missing Chance ¿Vale? Vamos con otro ejemplo más Que es ya algo más reciente Vamos a hablar ahora del Dryton Supongamos que yo tengo en la mano A este de aquí Alpha Y Venten Yo voy a meter A mi Alpha Cadena 1 Pago mi costo que es Venten Para intentar invocar a Alpha Ahí está cadena 1 Mi oponente va a meter en cadena 2 A Diddy Crow Su blanco va a ser Venten ¿Cómo resuelve? Se remueve Venten En cadena 2 Se va por el Diddy Crow Cadena 1 Entra mi Alpha Y yo busco mi carta del deck ¿No? Mi carta Dryton ¿Quién tiene aquí el Missing Chance? Pues lo tiene Venten ¿Por qué? Porque a pesar de que estuvo en el cementerio Al ser removida por el Diddy Crow Ya no se encuentra en el lugar En el lugar adecuado Para realizar su activación Entonces nuevamente En este ejemplo Quien pierde esa oportunidad de activación Es Venten ¿No? Su Missing Chance Entonces se dan cuenta El Diddy Crow no ha negado nada Simplemente está quitando la carta del lugar Para que no entre En su ventana de activación pertinente Tal o cual ¿No? Y vamos con el último ejemplo Que es también con el Phantom Knight Supongamos que yo tengo en el campo Al Cherubini Efecto de Cherubi Voy a mandar por costo Desde mi deck al cementerio A un monstruo de nivel 3 En este caso voy a mandar un Burning Abyss Entonces entra en cadena 1 Cherubini Intentando ganar el ataque Del monstruo que estoy mandando al cementerio Mi oponente va a meter Diddy Crow En cadena 2 Seleccionando mi Graf ¿Cómo resuelve? Removemos a Graf Cherubi gana ataque Y nuevamente Quien pierde la posibilidad de activación Es Graf Nuevamente Porque a pesar de que Graf estuvo en el cementerio No está ahorita En este momento Ya no se encuentra tal cual Está removido Ya no tienes oportunidad de activarse ¿Vale? Estos son los ejemplos De cómo pierde Tal cual nuestra carta Ya sea tuya Del oponente La oportunidad de activarse ¿No? Les voy a poner algunos ejemplos De cuando no No hace nada El Diddy Crow ¿No? Supongamos que yo tengo en la mano Fractal Efecto de Fractal Lo voy a descartar de mi mano Para intentar mandar un Try Brigade De mi deca al cementerio Entonces Fractal Es cadena 1 Y yo voy a meter en cadena 2 Al Diddy Crow Mi blanco va a ser Fractal ¿Cómo resuelve esto? Cadena 2 Diddy Crow Remueve Fractal Cadena 1 Fractal Va a seguir mandando Al Try Brigade Al cementerio Entonces aquí Si va a resolver Fractal Aquí no hubo ningún tipo de pérdida De tiempo Ni Chan Ni nada de eso Simplemente el Diddy Crow Lo quitó del cementerio Pero Fractal No tiene ninguna restricción El hecho de que no esté en el cementerio Independientemente de que haya sido un costo No está negando O tampoco está impidiendo Que se active el Fractal Se los pongo como ejemplo Porque también había mucha confusión Con esta carta en particular Y el último ejemplo de este video También es algo que estuve hablando Con unos amigos En un debate Que tuvimos igual en un grupo Donde luego teorizamos Y platicamos cosas Supongamos que yo tengo Predaplanta Verde Anaconda Voy a pagar 2000 puntos de vida Para mandar una fusión De mi deca al cementerio Mando Destiny Fusion Y entra Predaplanta En cadena 1 Mi oponente va a meter En cadena 2 Al Diddy Crow Va a remover la Destiny Fusion Bueno va a hacer selección De Destiny Fusion ¿Cómo resuelve? Se remueve la Destiny Fusion En cadena 2 Y en cadena 1 Predaplanta va a seguir Realizando el efecto De la Destiny Fusion Entonces Destiny Fusion Si va a resolver Entonces en este ejemplo Tampoco existe Ningún tipo de De Missing Chance ¿No? Y bueno pues espero que les haya gustado El video amigos Espero haber sido claro Porque la verdad es que Si es confuso Esta regla Tal cual como nos lo pone Konami Si puede hacerte bolas Pero en realidad es muy sencillo Simplemente es práctica 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 Arriesgate a realizar las jugadas En los torneos Que tengas ahí con amigos O en los torneos locales Para que cuando llegues a un regional O a un remote duel O un extravaganza Un YCS y demás Pues ya sepas Cómo mover a tu favor Este tipo de jugadas ¿No? Este tipo de truquillos y demás Y bueno pues sería todo De mi parte Espero que les haya gustado El video Soy Dito Romero De Promi México Y les deseo que tengan Muy bonito día Noche A la hora que nos estén viendo Cuídense mucho amigos Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!